Unos 195.000 pasajeros se han visto afectados este lunes por la huelga de dos días que secundan los pilotos de la aerolínea British Airways en demanda de una mejora de sus condiciones salariales. Más de 1.700 vuelos, prácticamente todos los programados, han sido cancelados entre la jornada del lunes y la del martes, incluidos todos los desplazamientos previstos a España y Latinoamérica. La aerolínea, que opera una media de 850 vuelos diarios en los que transporta a unas 145.000 personas, ha ofrecido a los pasajeros un reembolso de sus billetes o la alternativa de volar en otra fecha o con otra compañía aérea.